Maurito, a ver, sin clases en la escuela Santa Fe de la Veracruz, robo de cable. ¿Cuál era Santa Fe de la Veracruz? Mateo al 62, al 6200 Barrio Acería, cerquita de donde estaban los monoblogos que en otro momento ahora fueron derrumbados. Los que derrumbaron, que lo mostramos adentro. Exacto, que tenían dificultades, varias dificultades, edilicias, si no se derrumbaban se caían solos prácticamente. Tenían todo, lo agarraba el chanchito ese que soplaba la casita rojita, la tiraba, sí. Bueno, es ahí, en las inmediaciones de donde estaban ubicados estos monoblogos, la escuela Santa Fe de la Veracruz, que lamentablemente es el segundo robo en una semana de cables que sufre. La semana pasada fueron los cables o el cableado del exterior, y ahora ingresaron y se llevaron cerca de 100 metros de cables que estaban en la galería, en la zona interior del establecimiento educativo. Por supuesto, inmediatamente los directivos cuando llegaron esta mañana se percataron de la situación, decidieron suspender el dictado de clases por el riesgo, además, de los cables que habían quedado colgando, no sabían si tenían electricidad o no, tuvieron que dar aviso a las autoridades de la regional de educación, que en principio estarían yendo por estas horas para evaluar los daños ocasionados y ver la manera de repararlos cuanto antes para retomar también las actividades. Pero hay mucha tristeza y dolor por parte de la comunidad educativa porque es el segundo hecho en una semana que sufren, se sienten desprotegidos, olvidados, que no son escuchados, y estuvimos dialogando con la vicedirectora Carolina Letes, que nos comentaba lo siguiente. Hoy en la mañana nos amanecimos y llegamos a la escuela y nos encontramos con una situación bastante complicada, nos entraron a robar por segunda vez, o sea, porque la semana pasada tuvimos un robo, pero fue externo a la escuela, nos robaron el estableado que va desde el medidor a los cables de alta tensión, sería externos. Bueno, pudimos solucionar el problema, pero obviamente que nos ocasionó suspender las clases, porque nosotros tenemos bomba de agua que trabaja con la luz, aparte eran días nublados, no se veía nada dentro del aula, no podíamos estar con los chicos. Bueno, suspendimos hace una semana. Hoy en la mañana entramos a la escuela y nos encontramos con un también que nos habían metido directamente adentro de la escuela por el patio de la escuela y habían robado todo el cableado de las aulas. O sea, todas las galerías, un desastre, dejaron casi 100 metros de cables y se llevaron porque dejaron todo un descontrol, los cables tirados, todo roto, hicieron daño. Bueno, fue una situación bastante complicada y bueno, obviamente lo primero que tuvimos que hacer es de nuevo suspender las actividades, porque estaban todos los cables tirados en el piso, no sabíamos qué era lo que tenía corriente, qué es lo que no tenía corriente, tuvimos que dejar todo como estaba y bueno, nada. Tuvimos que hacer la denuncia correspondiente a la policía, comunicar la situación a supervisión, en el Ministerio de Educación, obviamente, porque está al tanto de la situación. Se están tomando todas las medidas correspondientes y tratando de recorrer la vía jerárquica como se debe, pero la verdad que lo primero era resguardar la integridad física de nuestros alumnos, por eso decidimos directamente que no ingresaran a la escuela. Estamos muy tristes, la verdad que estamos muy tristes, están los alumnos, los papás y los alumnos solidarizados con nosotros, porque es la segunda vez que tenemos que pasar por esto. Estamos con miedo, porque no sabemos ahora qué va a pasar en los próximos días, estamos como desprotegidos, como se dice comúnmente, sentimos que la próxima puede ser directamente que se metan en la parte de las oficinas, que es una zona que por ahora tenemos luz, porque es otra fase. Así que bueno, la verdad que estamos muy tristes, todos, toda la comunidad educativa está afectada por esto.